Está con nosotros nuestro amigo el diputado Gustavo Macías y nuestro amigo el diputado Mario Carrillo, Mario Carrillo en su calidad de diputado y también en su calidad de respaldo a Nacho Mier, a nuestro coordinador. Queremos comentarles muy rápido y hacer una invitación abierta para la segunda semana nacional de infraestructura transformadora. Dice, el tema central que queremos abordar es el nuevo enfoque adoptado en el seno de la Comisión de Infraestructura denominado Un Nuevo Modelo para la Generación de Infraestructura Transformadora, estrategia de políticas integradas, incluyentes y sostenibles como iniciativa para desarrollar medidas, proyectos, legislación, políticas públicas y presupuestos de infraestructura que pongan en el centro a las personas, sus derechos humanos y la protección del medio ambiente. En ese sentido, la infraestructura cobra protagonismo en la categoría, en la garantía de cumplimiento de los derechos humanos y se convierte en un importante medio para eliminar inequidades internacionales o barreras que obstaculizan, promueven y niegan la justicia social. Por ende, la infraestructura transformadora propone una manera ética y consciente de resolver los grandes desafíos que se presentan en materia de infraestructura y en la provisión de los servicios asociados con ella en México. Datos relevantes de la Segunda Semana Nacional de Infraestructura Transformadora se realizará del día 17 al 21 de abril de 9 a 16 horas en el Auditorio Aurora Jiménez de la Cámara de Diputados. En cada día se abordará un eje temático, cada eje temático tendrá una conferencia magistral y tres paneles de expertos. Los ejes temáticos son los siguientes. Número uno, transversalización del sector de infraestructura en la vida nacional, retos sociales, jurídicos, políticos y económicos. Dos, aspectos clave en el desarrollo de la infraestructura transformadora, régimen jurídico y financiación. Tres, perspectivas de derechos humanos y medio ambiente, cuentas pendientes de la infraestructura. Cuatro, gobernanza de la infraestructura, evaluación de las capacidades, puntos fuertes y áreas de mejora. Cinco, micro, meso o macro proyectos de infraestructura, prioridades para México. En los paneles se contará con una participación plural de académicos, empresarios, gobernadores, diputados, estudiantes, entre otros. Y se tendrán así cinco conferencias magistrales, 15 paneles de expertos y 90 participantes. Y aquí les mostramos también el programa que se los van a repartir. Este programa arranca el día 17 y quien iniciará como conferencia magistral será la doctora Graciela Márquez, directora del INEGI y nos hará el gran favor de inaugurar el secretario de Gobernación, Adán Augusto. Y aquí viene cada uno de los participantes en los paneles, verdaderamente es de alta calidad las participaciones y está la convocatoria abierta a los 500 diputados federales, los 128 senadores, los 32 gobernadores, los dos mil y tantos presidentes municipales, diputados locales, empresarios, asociaciones de arquitectos, de ingenieros. Y bueno, pues estamos aquí a la orden, pues si hay una pregunta y si los compañeros quieren participar también. Gracias, reciban un fuerte saludo del coordinador Ignacio Mier Velasco. Recordar que ya el año pasado se llevó la primera versión de esta Semana Nacional de la Infraestructura Transformadora en la que se avanzó y se recapituló en lo que en materia legislativa se necesitaba para la infraestructura, en esta segunda edición que convoca la Comisión de Infraestructura presidida por el diputado Reginaldo. El diputado presidente ya mencionó las cuatro áreas, las cinco conferencias magistrales que son de primer nivel como la doctora Graciela Márquez, como el general Vallejo, como el director de CFE Manuel Várquez Díaz, en fin. Es, considero y consideramos en Morena que esta segunda Semana Nacional de la Infraestructura Transformadora va más allá y va a lograr mejores resultados de los de por sí ya muy buenos resultados de lo que se generó la versión anterior el año pasado. Y cordial invitación para que a partir del lunes 17 y todos los días hasta el viernes donde se clausura la cita es en el Auditorio Aurora Jiménez, que nos acompañen, que se involucren en la importancia de lo que es la infraestructura en nuestro país, uno de los principales motores de la economía, uno de los principales generadores de desarrollo y de empleos formales en nuestro país. Los invitamos a que formen parte de esta Semana Nacional y que junto con nosotros podamos llegar a las conclusiones de lo que en materia legislativa necesitamos enfocar el rumbo para que se solidifique la infraestructura no solamente en nuestro presente, sino garantizarla también para el mediano y largo plazo de nuestro país. Muchísimas gracias. Muchas gracias por celebrar la celebración de esta segunda semana de la infraestructura acá en la Cámara de Diputados. Quienes me han antecedido en la palabra, pues ya han manifestado la importancia de conjuntar no sólo expertos en el tema de la construcción de la iniciativa privada, sino también de parte del gobierno. Por reiterar la invitación a que participe, ojalá y puedan participar la mayor cantidad de presidentes municipales. Hay varios gobernadores y gobernadoras en el programa durante toda la semana y esperamos una gran participación de la gente que tiene, de la iniciativa privada y pública que tiene relación con la infraestructura en este país. Hay que recordar también, por supuesto, que la industria de la construcción es la industria que más genera empleos en este país. Cuando se detona una construcción en algún punto del país o de cualquier municipio, pues no sólo es la construcción, sino todo lo que hay alrededor de la construcción, de la obra o de la acción que se esté emprendiendo, por ahí la importancia de conjuntar los esfuerzos a través de la Comisión de la Infraestructura en la Cámara de Diputados. Pues enhorabuena por esta segunda semana de infraestructura, que estamos seguros será todo un éxito y esperamos la participación de la sociedad, tanto de la iniciativa privada como del sector público. Bueno, si no hay ninguna pregunta, pues muchas gracias. Gracias. A ver, que sí hay una. ¿Cómo hacerle para que lo entiendan tanto el sector empresarial, la gobernanza y todos los que están en esto de hacer una mejor infraestructura, pero amable con el clima? Sí, mira, independientemente de lo que se ha venido haciendo por parte de la Comisión de Infraestructura y la Cámara en su conjunto, para esta segunda semana está la conferencia magistral y los paneles que van en esa dirección, que es perspectivas de derechos humanos y medio ambiente, cuentas pendientes de la infraestructura. Ahí vamos a analizar y reflexionar este tema, porque recordarán que estamos en la lógica de lo que explicaba al inicio, de la redefinición del concepto de infraestructura para que la que se haga ahora sea infraestructura incluyente, resiliente, sustentable, de calidad y estratégica. Si no tiene estas características, entonces no es infraestructura transformadora. Por eso son dos concepciones y esta es la que queremos que prevalezca y que ya se instale como política pública, porque esta discusión también va a pleno y el pleno va a discutir si estamos ya de acuerdo en el concepto para subirlo a la legislación y que quede en la legislación que toda la infraestructura pública debe ser en esta dirección y privada también. Lo que ya se ha hecho sin esa concepción es un poco difícil, pero se está haciendo. Por ejemplo, en esta Cámara se ha hecho el esfuerzo para hacer cada vez más este espacio incluyente, porque cuando se hizo no estaba en esta definición ni se pensaba, pero bueno, ahora se ha ido concientizando y se han ido mejorando los diseños y la construcción. Todas las infraestructuras que se están haciendo ahora tienen que ir con estas características. Por eso está también este tema que se llevará a cabo el día 19, miércoles 19, para entrarle a este tema. Si no hay otra pregunta, pues muchas gracias.